¡Aplausos! 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 Estababa vendiendo los labos pa' que se secara, pa' que se secara, pa' que se secara, el niño dormía, José le cantaba. Un niño en la rodilla, José le estaba cantando, José le estaba cantando, la María alababa en un arroyo cercano, en un arroyo cercano. Cantaba José María alababa vendiendo los labos pa' que se secara, pa' que se secara, pa' que se secara, el niño dormía, José le cantaba. Cantaba José María alababa vendiendo los labos pa' que se secara, pa' que se secara, el niño dormía, José le cantaba.